Pa' que me controle el solecito, ya he dado como no toca esto Desplejando en unos buenos tiempos, no tan filetro Mucha memoria se le quicale, por la costa de la ciudad de Pali Que se reserva a su boca, hasta la honorada Ha venido de la periquera, con la plebidia por la loquera Que me arquechaba por los merrajos, ya cuando sea Aquí a la orde, listo mal el sole Que me arquechaba por la vida peligrosa